Ay, perdón, perdón, perdón. Esa es la información y el último día para pagar la matrícula es este viernes. ¿Cómo? ¿Este viernes? ¿De esta semana o sea ya? Sí. ¿Y el próximo curso cuándo empieza? En diez meses. Uy, pero falta un resto. Es más que un embarazo, como decía mi tía. Sí, es por la disposición de las avionetas y los permisos en los pisos. Por eso es que el cupo es limitado. Sí. Oiga, señorita, ustedes son la única escuela en toda la ciudad o hay más, ¿sabe? Sí, somos la única escuela. Ah, y en el siguiente curso las cuotas van a aumentar, sobre todo para los alumnos de nuevo ingreso. ¿Todavía más? Pero si están recaras. Sí, así que si se va a inscribir, este es el momento. Las ganas de inscribirme sí tengo, lo que pasa es que no tengo lana. Oiga, señorita, una pregunta. ¿Ve que cuando los alumnos en la escuela, pues, se preparan y sacan buenas calificaciones, pues, la escuela los ayuda, ¿no? Como dándoles, no sé si es dinero, lana o lo... Es que no me sé la palabra. De becas. Ándele, ándele, becas. ¿Sí tienen? No, no tenemos becas. Tampoco financiamiento. ¿Por qué no tratas con el gobierno, chula? O un préstamo en el banco. Gracias. Para solicitar su préstamo bancario, a favor de anexar. Fotocopia del CURP. Identificación oficial. Estado de cuenta de los últimos cuatro meses. Este viernes es el último día para pagar la inscripción. ¿Sí tienen la lana? Claro. Por favor. No, 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 no. Ya no quiero hacer esto. Ya no quiero hacer esto. Escúchame bien. A mí no me vas a ver la cara. No, 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 no. Es el libro. No, no, no. No, no, no.